Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga felirar Pura caña, ay puro amor, amor a la mexicana De cumbia, guapando y sol, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Macho de corazón, amor a la mexicana De cumbia, guapando y sol, caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Macho de corazón, amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor, amor a la mexicana Mi cumbia, guapando y sol, caballo, bota y sombrero Tequila, tequila, tabaco y ron, amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me mata Macho de corazón, macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Quiero tu amor hasta el fondo del corazón Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero De cariño, de delirio, yo me muero Amor a la mexicana